La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. El espíritu de la Casa Uruguaya es caminar hacia un futuro más sostenible, sabiendo que hay muchas barreras para levantar y sin perder de vista que nuestro proyecto debe ser pensado para las personas. Buscamos a través de esta competición poner a prueba las innovaciones tecnológicas para la vivienda de interés social y el desarrollo de la tecnología para llegar a todas las clases sociales. Soñamos con una utopía que nos hace caminar para alcanzarla e imaginamos una casa austera, pero tecnológica y económica, que pueda ayudar a generar hábitos de eficiencia energética con la participación activa del usuario con los sistemas de la casa. Menos es más o más por menos. Estamos convencidos que podemos lograr una casa mucho más eficiente, con menor consumo de energía, mucho más confortable, con menores recursos y alcanzar una mayor sustentabilidad, con menores esfuerzos. Con pequeñas pero inteligentes acciones organizadas en torno a un diseño integral, nos llevará a un nuevo concepto que puede cambiar la forma de hacer viviendas. Lograr la integración entre las distintas áreas de ingeniería con la arquitectura de la casa es uno de nuestros principales desafíos. Nosotros proponemos utilizar la tecnología y el ingenio para ayudar a los residentes a utilizar los recursos de manera más eficiente. A través de la arquitectura se busca generar una vivienda flexible, con espacios amplios y confortables en la medida de lo posible, adaptándose a su vez a la orientación de Cali, para el máximo aprovechamiento de la incidencia del sol. Pretendemos generar una vivienda pequeña que a modo productivo pueda ser apelable tanto en Cali como en Teguidea, teniendo posibilidad de expansión y que pueda conformar bloques que logren solucionar el problema de vivienda social. Se busca un equipamiento que se adapte a los usuarios, que permita el movimiento libre y que se transforme según la necesidad de cada espacio. Desde la concepción de la casa hasta la construcción de la misma, las estrategias pasivas prevalecen sobre las activas, con el fin de reducir al mínimo el consumo energético. Utilizaremos componentes y sistemas tecnológicos de bajo costo y sencillos, reinventando el concepto de domótica. La comunicación de la Casa Uruguaya tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, pretendemos educar, sensibilizar y concientizar de la importancia del uso de energías renovables a las viviendas sociales. Queremos generar un cambio cultural sobre la incorporación de estas tecnologías a las viviendas sociales y hacerlas de esta manera sostenibles. Por otra parte, pretendemos difundir el proyecto a través de los principales medios de comunicación y a través de todos los soportes informáticos para acercar el proyecto a los distintos públicos de la casa y posicionarnos como difusores en el área de vivienda sostenible. La Casa Uruguaya es Visión Destreza Inclusión Eficiencia Tecnológica Experiencia Futuro Innovación Confort Solidaridad Oportunidad Compromiso Orgullo Desafío Responsabilidad Social Perspectiva Inspiración Ingenio Equipo Respectiva O O O O O O O O O